Con más de 35 millones de unidades vendidas desde su estreno en el año 1996, Tomb Raider es una de las franquicias más importantes de la historia de los videojuegos. Y para alegría de sus millones de seguidores, dicha saga regresa con una renovada nueva entrega. Aclamada por la prensa tanto nacional como internacional, esta nueva reinterpretación de Tomb Raider se ha convertido en una de las aventuras de acción más destacadas de la presente generación. Lara Croft, la protagonista absoluta de toda la serie Tomb Raider, vuelve a ser la gran estrella de esta superproducción. Voy a ir a por ti, voy a sacarte de ahí. Por favor, ayúdame Lara. Sin embargo, en esta ocasión no nos encontraremos con una aventurera experta como sucedía antaño, sino con una frágil, novata y sensible arqueóloga que debe afrontar la primera de sus aventuras. ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú a hacer esto? Y su inolvidable viaje la llevará a sobreponerse a decenas de situaciones límite en la que tendrá que probar su valor, astucia y, sobre todo, su instinto de supervivencia. De esta forma, la absorbente trama, obra de la prestigiosa escritora Rihanna Pratchett, nos traslada a una inhóspita isla oriental situada en el misterioso Triángulo del Dragón. Un ritual de sacrificio. Aquí van a parar tanto Lara Croft como el resto de los tripulantes de una expedición arqueológica tras sufrir un naufragio. Pero pronto descubren que no están solos en dicha isla, ya que se encuentra habitada por una oscura y peligrosa secta conocida como los Solari. El ritual de las llamas desvelará la verdad. Los primeros compases de la aventura vivimos uno de los momentos álgidos en la vida de Lara Croft. La primera vez que mata. Desde ese preciso momento, nada volverá a ser lo mismo para Lara. No puede ser valiente sin saber lo que es el miedo. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. De esta forma, a medida que avanza en su viaje, debe aprender a utilizar armas básicas, escalar montañas con la ayuda de un piolet, deslizarse por tirolinas, huir de construcciones en llamas, escapar de toda clase de trama. Todo esto irá forjando su carácter paulatinamente, lo que la llevará a convertirse en una aventurera experta y a dominar nuevas y sorprendentes habilidades. Pero esta lucha por la supervivencia no tiene por qué ser únicamente individual. Por eso mismo y por primera vez en la historia de esta franquicia, Tomb Raider incluye un interesante modo multijugador online, proporcionando así nuevas formas de disfrutar de la experiencia que ofrece Tomb Raider. Para reinventar la saga y sobre todo a su protagonista, se buscó una actriz que pudiera añadir una nueva capa de emoción al personaje. ¡Ja, ja! ¡Lara Croft, eres mi heroína! Seleccionando a la actriz inglesa Camilla Ludington como la voz y el cuerpo de Lara Croft. Camilla dará vida a Lara Croft. Cuando Lara llora, verás lágrimas verdaderas en los ojos de Camilla. Un trabajo gráfico tan concienzudo ha sido muy bien respaldado por una banda sonora que expresa la emoción a la perfección. Además, el juego está doblado a nuestro idioma por actores profesionales de contrastada experiencia, dotando a cada diálogo de un elevado nivel de realismo. Renovado y sorprendente, así es el renacer tanto de Tomb Raider como de su excepcional protagonista, Lara Croft, un binomio que pasa a convertirse en uno de los reclamos más importantes para los usuarios de PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Tomb Raider marca el camino para la inminente nueva generación de videojuegos, un comienzo inolvidable para una saga de leyenda.